Ya yo traté, ni nada, ni nada, ella en un viaje sube, sube estelando baby, a ver si va, a ver si va, a ver si va, a ver si va, que ella no quiere carga, que eso no es lo que sea, que ella sale de la barra y ya te le pichea Te digo que ya traté, ni nada, ni nada. Oye, May, dile a tu amiga que deje el guille, que la estoy velando desde que llegaron. Inclusive, tengo lo que pide. Yo no sé por dónde viene, May, dile que no hay miedo. Dale, tráiela, tráiela, tráiela. Que si se tiran, se arrepentirán. Yo le voy a la falda. Dale, trago yo gelé, la mato por ley. Tráiela, tráiela. Y así se tiran, se arrepentirán. Yo le voy a la falda. Dale, trago yo gelé, la mato por ley. A mí lo que me gusta es cuando ella lo mueve y lo sacude. No lo dudes, que se llama suertaboya, así que sude. Que aguante el vestido de este guille. Como un flow nuevo, mami, pa' que vací. No lo pienso y rompo el piso, que no es sin compromiso. Dame de mis títeres, que no pide permiso. No te pega ni más, así que dale pa' atrás. Eres farandulera y más cuando andas, escapa. Y hoy, si así cae lo, mato, mato, sato, sato. Me pongo cuando yo la veo. Ella se rió, se la botó. Se pide calor, no se juro que no la pido. Y si yo la pillo, pillo, le paso a cepillo, freguillo. Yo quiero un cárcel. Sato, me pongo pa'l castigo. Yo sé que es bueno. La cura te da letra y atraya, que si se guille, se paga. Yo sé como que está en la tumba, el pie que esté. Suelta los fumos, cargarete y vete. Soltando la falda, falda, virate de espalda. Quiero tocársela. A la bebé, dile a dos. Dale el front ese. Oye, me dile a tu amiga, que deje el guille. Que la estoy esperando desde que llegaron. Inclusive, tengo lo que pide. Yo no sé por dónde viene, me dile. Que no hay miedo, dale, tráyela, tráyela, tráyela. Que si se tiran, se arrepentirán. Yo le voy a yo la falda. Bueno, trago yo que leí, la mato por ley. Directamente desde la isla del entretenimiento. Jordi Nova. Well, Badlands. Dile que esto es mucha calidad, ma. Oh, Onix. Live Music. Yo, yo. Tú sabes que hacemos la diferencia. Baila. Dexta. Mr. Green. Raila. DJ Young. Raila. DJ Young. Estamos ready. Yo, yo. La Jota, baby. Hey. Hey. Hey.